Yolanda Andrade. Ok, Yolanda Andrade reapareció, hizo un en vivo. La más esperada. La más esperada, la más, este, de alguna manera, pues, sí, este, con una expectativa muy alta en redes sociales de cuál era su estado de salud, ¿no? Y, pues, finalmente reaparece, está grabando programa de televisión, está grabando Monse y Joe, graba este programa que se hace en Televisa, y hacen un en vivo y empiezan a hablar de los temas, luego salió a dar una rueda de prensa. Y, bueno, a grandes rasgos, lo que, lo que dijo Yolanda es que su salud está, está, a veces bien, a veces mal. O sea, a nivel de salud. Un día anterior no se había sentido bien, fue lo que dijo. Está sumamente medicada, o sea, tiene mucho medicamento, de hecho, ya dice que tal vez va a empezar a buscar alternativas naturales, medicina alternativa, para poder no tomar tanto medicamento tan fuerte, ¿no? Que luego, dice, te descompone, te compone algo y luego te descompone otro, ¿no? Hay medicamento tan fuerte que te descompone el intestino, el estómago, ¿no? Es, 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 es muy complicado. Entonces, ella dice que tal vez va a empezar a probar medicina alternativa, que trae el parche y los lentes que trae, porque le lastima, es que es como, yo por lo que entendí, por lo que ella dice, es como una migraña a la quinta potencia. O sea, es más fuerte que una migraña, que cualquier dolor de cabeza. Por lo tanto, a la gente que tiene migraña le lastiman la luz. Imagínate a esto, pues, ¿cómo no le debe de lastimar? Y la luz de televisión, además. Entonces, ella dice que por eso trae estos lentes, por eso trae el parche, porque son como piquetes muy fuertes que tiene en la cabeza. Dice que va, que tiene una ventana de tiempo, tres meses, para ver cómo reacciona el medicamento. No quiere compartir el diagnóstico. Ella dice, no quiero compartirlo porque quiero dejar pasar este tiempo, no le quiero dar energía al diagnóstico. Entonces, no, no lo quiere decir, lo cual se respeta absolutamente, no. Creo que esta vez, además, la prensa que estaban ahí, no, no escuché realmente preguntas incómodas como la vez pasada. Siento que la chica que le preguntó la vez pasada cosas que no tendría que haberle dicho, esta vez no fue. Porque, pues, estamos hablando, estás hablando con una persona que está delicada de salud, ¿no? Que en este momento está atravesando por una enfermedad. Exactamente. Que no sabemos cuál es. Entonces, bueno, pues, Yolanda también le preguntaron sobre esta cuestión de lo que tanto se ha mencionado, la supuesta brujería que le han hecho. Ella dice que cree en la Virgen, trae un, trae como, como... San Benito. Trae a San Benito, trae a la Virgen, trae muchas cosas colgadas y en su bolso y en su ropa. Ella es una persona muy católica y entonces ella se está apoyando mucho en esta fe. Dice que ha sido muy apapachada por sus amigos, que Talía le habla a día, le habla a diario. Confirmó que le dio material exclusivo a Jorge Carvajal por si algo le llegaba a pasar. Pero ella dice no es la intención de dañar, sino es la intención... A ver, por lo que estoy entendiendo, vamos a explicar esto. Por lo que ella dice, el plan del libro de su vida ya tiene tiempo. Entonces, lo que ella hizo fue darle de este sopetón, ahora que se enfermó, darle todo el material y audios, por si no alcanzaba a terminarlo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. O sea, pero el proyecto del libro tiene, creo que dos años o tres. Él lo va a escribir. Él lo va a escribir. Entonces, pero han ido a paso lento. Al momento en que ella se enferma, lo que se... lo que quiso hacer es asegurar que este libro sale. Porque quiere contar lo bueno y lo malo de su vida. Quiere narrar su historia. Ella tiene la necesidad de contarlo. Y por eso es que le deja ese material. No fue tanto como... Como en un principio tal vez sí se interpretó así. Como de, ah, está dándole material para chingarse a los demás. ¿No? No. No va por ahí. Eso es lo que explica Yolanda Andrade. A grandes rasgos eso fue lo que pasó ayer. A mí me da un enorme gusto que haya regresado a trabajar. Este... Sé que no está bien. O sea, porque ella misma lo comparte. Todavía no se recupera. Pero pues, el tiempo. El tiempo. El tiempo. ¿No? ¿Cómo ves? Pues ojalá que se recupere pronto. Prontísimo. Por lo pronto ya el estar ahí es que quiere estar. Pues, en el medio en el que se ha desenvuelto toda su vida. ¿No? En el que ama el show business. El programa con... Con Montserrat. Y... Pues sin ella no es lo mismo. La verdad han estado otros conductores. Origel, Daniela Magún. Pero pues la show. Marta Figueroa. Marta Figueroa. Pero la show. Pues es la show. Todos los de... Hace falta. Los de Unicable, ¿no? Los han estado llevando. Los de otros programas de Unicable. De netas, con permiso, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, pues ya poco a poco va apareciendo. Y esperemos pues que ya... Ya salga de su bronca y este... Se integre el 100. Ya salga de un mundo. Gracias.